Ya regresamos, estamos arrancando la segunda hora del programa, tiempo de hablar de la casa de los famosos compañeros, porque ayer hubo nominación tal y como lo vaticinamos Joel, nominada la Barbie y nominados tres del infierno, Sergio Mayer, Nicola Porchela y Apio Quijano. Y también ya sabemos y está cantadísimo que esta noche Jorge del equipo Cielo va a salvar a la Barbie Juárez, lo cual significa que tres miembros del equipo infierno están peligrando y uno de ellos va a salir esta noche, Joelito. Y se va a poner la cosa muy interesante porque, híjole, por ejemplo, si yo fuera Sergio Mayer no estaría seguro en este momento porque ya el team infierno me parece se va a dividir en esta ocasión. Y entonces ya Wendy no sé a quién, para quién va a pedir el apoyo. Ajá, yo creo que los fans de Wendy, por ejemplo, no van a apoyar a Apio después de la discusión que tuvieron la semana pasada, el fin de semana. Pero no sé si de pronto ahora el fandom de Poncho apoye a Sergio porque ya ves que también discutieron creo que ayer, ¿no? Ajá. Entonces, pues va a estar muy interesante lo que va a pasar. Yo aquí veo débil y en peligro a Nicola, creo que puede ser, o a Apio. Incluso veo más débil a Apio que a Nicola, ¿eh? Espera, porque este niño Nicola no es tan famoso como Apio, Chapaneco. Sí, Flor, fíjate, este, mira, siento, siento que este, estoy de acuerdo con con Joelito. Se está poniendo muy interesante, muy caliente y muy sabroso porque ahora sí se están dividiendo. El que está débil de entrada, de entrada veo débil a Nicola. Creo que Nicola ya a estas actúas el partido está entre ni fu ni fa, ya se ha entibiado mucho que ese romance y ese filtreo con Wendy ya no está dando para más. Entonces, Nicola es el que debería de irse a nivel público, a nivel interno, a Poncho de Nigris, que se haya o no se haya peleado con Sergio Mayer, así sea ahorita su mejor amigo, o sea, todo, o sea, su mano derecha. Ya no le conviene que esté ahí porque ya es su rival, ya se, ya se cercó ahorita, el grupo ya desapareció, entonces el rival de Poncho es Sergio, entonces lo más seguro es que ser, que Poncho le dé dos, este, dos puntos a, a Sergio Mayer. No, pero eso será, eso es hasta la otra semana, ahorita todavía están unidos porque va a ser el primer domingo en donde uno de ellos salga. Ya cuando eso suceda, entonces la próxima semana veremos lo que tú estás diciendo, pero todavía no llegamos a ese punto. Sí, a Apio, a Apio no creo, yo, o sea, yo siento que el Apio, Apio sí podría ser después de las declaraciones de su hermana en contra de Wendy, ¿eh? Pero, pero es muy homofóbicas y puede ser que voten en contra de él, nada más por, por lo que dijo la hermana de, de Apio, ¿eh? Sí, pero, pero, espérame, espérame tantito, Mario, para bajar esta idea, creo que ahorita los que están en la cuerda floja es Apio y Nicola, o sea, a nivel público, a nivel público. Y total, Nicola totalmente ya, ya se está convirtiendo como en, por así decir, florero a estas alturas del partido que ya está más caliente todo. Este, y Apio, sin embargo, sin embargo, sabes que, y lo otro que vio, pienso, que también lo he estado elucubrando, si tú quieres, es que el, el que se, el que se va a ir salvando, 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 hay algo, algo traen ahí, este, entramado, es Jorge Loza. Yo creo que Jorge Loza lo trae, ya sea Televisa o la productora para algo, algo fuerte para Televisa, porque veo que sí hay mucho apoyo con él. Y digo, no está mal, se lo merece. Yo así lo veo, Flo. Fíjate que hay, hay en este momento una polémica en redes sociales con Federica Quijano, la hermana de Lapio, porque ella al enterarse que su hermano está nominado, hizo algunos videos en vivo en donde pedía apoyo para su hermano, o sea, que se apoyara a los mexicanos. Todos sabemos que Nicola Porchela es peruano, si no me equivoco. Y entonces se le revirtió porque la... Jorge es mexicano o es español, ¿eh? Es español, Jorge es español. Ajá, y entonces la están acusando de xenofóbica. Es español, ahí me dice que era mexicano también. Repito, la están acusando de xenofobia, justamente por provocar que haya odio hacia una persona dentro de la casa que no es mexicano. Y entonces ya tuvo que salir otra vez Federica a ofrecer una disculpa, porque evidentemente no era su intención, pero al darse cuenta de la metidota de pata. El argumento fue malo, ¿no? Claro, y más ella que quiere ser político. Ayer en Ventaneando lo dijo claramente, o sea, sus aspiraciones hacia el futuro mediano es que quiere tener una carrera política. Entonces, Federica no se puede permitir esos errores, Juan. Sí, tiene que ser muy cuidadosa, porque en la carrera política, pues todo va contando, ¿no? Y además con los ideales que Federica dice tener, bueno, pues la xenofobia va totalmente en contra de esos ideales. Yo creo que acá, pues metió la pata, no se fijó lo que estaba diciendo con tal de defender y de promover el voto para su hermano. Y pues se le fueron las cabras totalmente y tendrá que enfrentar las consecuencias, ya sea en carne propia o, peor aún, pues en la carne de su hermano, ¿no? Con la falta del voto. Ahora, yo creo que el que lleva en este momento las de perder es Apio, porque la Casa de los Famosos es un fenómeno muy de redes, muy de plataformas. Y Nicola Porchela es muy, mucho más fuerte que Apio en las plataformas. ¿Por qué? Porque ha estado en otros realities, por la generación a la que representa, por la edad que representa, por la relación que ha logrado establecer con Wendy dentro de la casa. O sea, siento que como personaje, toda esa efervescencia que hay en plataformas le puede favorecer mucho más que a Apio, que ya está en la generación Cabán, ¿no? Que todavía no le entra a las plataformas y a las redes como lo están haciendo la gente de los realities. Entonces, creo que ahorita es el que va más atrás y por eso su hermana tuvo que salir en su defensa, Chapaneco. Totalmente de acuerdo a ese fenómeno que dijiste de las redes. Ya no es el Big Brother de antes, que no existían las redes sociales. Y ahí sí nos estamos encontrando. Ahora sí que nuestros argumentos podrían estar tocando la fibra o el ingenio o la inteligencia de la producción. Que la producción lo que va a hacer es estar más con el público en redes que con el público que no está del todo en las redes, ¿no? Como es la generación Cabán. Lo acabas de decir perfectamente, Rob. Claro. Pero sí también yo no dejo de... Yo no he visto qué tanto se maneja Jorge Loza en las redes porque ya es un fenómeno que quien no lo quiera ver es el que ha sido salvado por la campana de alguna forma. El tipo, lo estuve checando, es muy galán. Yo creo que puede hacer muy buen trabajo en televisión. Ahora sí ya como una verdadera estrella. O sea, yo hasta estaba pensando y dije, este podría ser el nuevo William Levy, ¿no? Que tanta falta ya sea en este momento en las telenovelas. O sea, volviendo a las telenovelas, este Horacio Pancheri, de repente como que se le subieron los humos y Televisa cuando quiere te desinfra. ¿No? Entonces ahorita digo, ¿quién, quién, quién? No, pues este cuate lo estuve viendo. Pero no es tan joven, Jorge. No es tan joven. No, pero no. Pero está en la edad todavía. No pasa de los cuarenta, Flor. No, no pasa de los cuarenta. No pasa de los cuarenta. Y a Jorge Salinas y a Jorge Salinas, Pablo Montero y a Eduardo Ñañez lo siguen poniendo como galán, soltero. Y ya van para los sesenta. Y es para que estuvieran haciendo de abuelos. Bueno, y también volviendo a lo otro, me llama mucho la atención la actitud de Niurka Marcos. Que ya sabemos cómo es, es conflictiva, pero, y charachera y que nos gusta, pero de repente como que ya está cayendo en cierta soberbia niurka, que se siente ya, le estaba escuchando sus spots, como que es la sabelotodo, como que es la mejor vedette, como que es la que... Ay, pero eso no es novedad. Eso lleva mucho tiempo, mi querido Chapa. No, pero ya ahorita la anoté ya muy fuerte y yo digo, a ver, ¿en qué cartelera está? ¿En dónde voy a ver su nombre solo de... Que diga, aquí se presenta solo Niurka Marcos, ¿en qué obra de teatro ha triunfado? Canción de Arachel. Para empezar, ¿en qué canción? ¿Qué canción? ¿Qué tema? Ella que se dice que es cantante. ¿Qué obra de teatro ha sido que solo diga su nombre? Cuando estuve en Aventura, solo fue con Carmen Salinas, pero la estrella era Aventurera, no Niurka. No, niurka. Y sobre Aventurera estaba pesando Carmen Salinas. Y luego digo, ¿qué show que digas? No, creo que Niurka ya la estamos perdiendo muy, muy grueso, ahora sí, porque además la edad, los años no perdonan. Ay, bueno, ¿tú qué traes con los años, hombre de Dios? No, dice la abuelita Huicha, decía que las casas viejas, ¿qué, Mario? Cuando las casas son viejas, por donde quiera le salen goteras. Así es esa abuelita Huicha allá en Ancilla de Veracruz. Bueno, vamos a la pausa y leo al público, no se vayan. Mario, Victoria Rufo. Oye, pues fíjate que estoy leyendo que fue captada en silla de ruedas en el aeropuerto de la Ciudad de México. Pues alarmó a muchos de los colegas que están haciendo guardia y estaba ahí ella y pues explicó, ¿no? Dice, él dice, ella dijo, no los, este, que el problema que tiene es que tiene un problema en la columna también. Dice así, dice, tiene tres hernias lumbares y tres hernias cervicales. Entonces, cuando tiene que caminar mucho, no puede. Y también dijo, este, que pues, este, tiene una terapia que consiste en ser recostada en una mesa que le estira gradualmente desde el cuello. Dice, es un proceso lento que requiere aproximadamente 40 sesiones en cada zona afectada para evitar operaciones. Y dice ella que cuando, este, tiene que, debe de caminar mucho, como ya ves que las distancias en el aeropuerto son muy, muy enormes, pues tiene que recubrir la silla de ruedas. Por eso es que fue captada en silla de ruedas. ¿Y la van a operar? Pues no, aquí no dice operación, está en un tratamiento nada más. En un tratamiento que es largo y que está yendo y son 40 sesiones. Ajá. Para evitar la operación precisamente. Muy bien, pues ojalá que se recupere nuestra Vicky Rufo. El público sigue opinando. Dice Héctor González que Nicola tiene el fandom de Wendy, que el débil es Apio. Tía Greta dice, Nicola no es tan famoso como Apio o Sergio, pero se ha vuelto querido porque trata bonito a Wendy. Estoy de acuerdo. Octavio. Primero se va Sergio antes que Nicola. Va ganando y por mucho en todas las encuestas grandes. Gracias. A.G. dice, están equivocados. Nicola no es muy famoso en México, pero el mayor beneficiado del programa es él. Pues es lo que acabamos de decir, que no, que no es tan famoso en México, pero que creemos que es más fuerte que el Apio por el público que sigue el programa. Eso es justo lo que acabamos de decir, A.G. Héctor González dice, que te tardas mucho en decir tus ideas, dice Chapaneco. Samu dice, ¿qué dicen ahí en la mesa? Nicola está fuerte y se perfila para el segundo lugar después de Wendy. ¿No dijimos eso, Joel, que estaba fuerte? No, pues mira, dijimos que en redes sí está fuerte, por todo el historial que tiene. Él es como que tiene ya su propio historial en redes sociales, eso sí lo comentamos. Pero yo no me lo imagino en el segundo lugar realmente. No sé si, por ejemplo, él estaría más fuerte que un poncho de negris. Pues no sé, yo creo que eso lo iremos descubriendo conforme ya nos acerquemos a la final. Y bueno, vamos a ver de qué manera suceden las cosas este domingo. Yo creo que se va Apio, creo que es el más débil de los tres y que se salva Nicola. Pero pues todo puede suceder, no eso se va alguien más, no lo sé. Por cierto, Sergio Mayer hace rato dijo, agarró una cámara y dijo, ¿saben qué? No voten por mí, no me salven. ¿Y eso? Bueno, no sé si ya se quiere ir o se está curando en salud desde antes, ¿no? Por si las dudas. Sí, más bien. Es que Flor, mira, justamente acabas de tocar esa fibra tan atractiva de Nicola Apio. Nicola Apio. Pero es que Nicola no es venenoso como luego puede llegar a ser Apio. Y Apio creo que le pone sabor, le pone contenido al programa. O sea, Apio de repente, híjole, me encanta. La verdad que lo adoro con todo ese venenito sabroso todavía, soportable. Y Nicola ha pasado a ser como que ya el bonachón, 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 bonachón. Y eso, pero, pero, sí, el amigo de Wendy. Y este, y, pero por lo tanto, como tú dices, pero en redes tiene mucho éxito. Entonces, tampoco la producción puede desechar a alguien que tiene éxito en las redes porque la Casa de los Famosos triunfa en las redes. Que, por cierto, estoy, estoy viendo los ratings de Produ de anoche. Están reportando dos millones seiscientos para la Casa de los Famosos. Ya no son dos doscientos, Joel. Están, están reportando dos seiscientos porque era noche de nominación. O sea, creció el público de la Casa de los Famosos. Es una locura. Van a llegar a los tres millones. Sí, en cualquier momento. Y ya se están acercando también, Flor, pegándole poquito a poco a la audiencia de las estrellas, ¿no? Yo creo que están probablemente a quinientos mil, seiscientos mil, quizá. Y, Flor, ¿y sabes qué me llamó muchísimo la atención? Dime. Que yo dije, no, si yo hubiera estado ahí, no sé qué hago. O ya, ya estoy produciendo como Mario. El hijo de Bárbara Torres. Y la verdad que me hubiera gustado entrevistarlo. Lo que dijo cuando se paró, dije yo, wow, mira a este chavo. La verdad que hasta se merece que si hay una próxima casa que lo metieran, ¿eh? Ay, no, no, no es para tanto. No sé. Yo me estaba defendiendo a su mamá. Oye, Joel, espérame tantito. Váyanse de espaldas, ¿eh? Voy a leer las de Produ. Produ le está dando a las estrellas y al noticiero en punto de Enrique Acevedo, uno punto seis millones frente a dos punto seis de la casa de los famosos. O sea, ya bajó a las estrellas. Están un millón abajo del canal cinco, Joel. Esto ya no es predicción, es realidad. Ya bajó. Oye, Flor, no sé si tienes ahí la audiencia de Tierra de Esperanza. Sería interesante que es básicamente los programas con los que compite la casa de los famosos. Primero la novela, media hora. Y los otros cuarenta y cinco minutos restantes, el noticiero con Enrique Acevedo. No sé si la tienes ahí registrada. Tierra de Esperanza está a la par de la casa de los famosos 2.6 y Vencer la Culpa 2.4. Está más baja todavía. Ya la casa de los famosos, por lo menos ayer, está el tú por tú con la novela estelar de las estrellas, que sería 2.6 millones de espectadores. Pero además un programa que arranca a las 10 de la noche y termina a las 11 y media. Ayer terminó a las 11 y media de la noche. Ya se comió la audiencia. Y esto está creciendo, me parece que ya es por inercia incluso, ¿sí? Entonces yo creo que vamos a encontrar pronto 3 millones ya. No lo dudo que la próxima semana, ¿eh? Sí, y yo creo que el domingo también las estrellas se van a ir más arriba de lo que habían tenido hasta ahora, porque el programa está creciendo muchísimo. ¿Vieron a Galilea, su estilo? ¿Les gustó, Mario? ¿No lo viste? Traía una transparencia completa, un vestido, milifalda en transparencia. Y abajo traía nada más como que una, ay, pues como podré decirlo, una pantaleta negra y su estraple es negro. Entonces era nada más el vestido en transparencia, su pantaleta y su estraple. Y pues, a ver si tiene idea de su estilista, que es Aldo, el que siempre le lee. Aldo Rendón. Su vestuario y ha sido, Aldo Rendón ya ha sido muy acertado, ¿eh? Con lo que le escoge y con lo que le dice la mayoría de las veces, ha sido muy, muy acertado y aparte muy revolucionario, muy actualizado, en cuestión de moda. Y pues ella está dando cátedra de decir así, este, a vangar, ¿no? Pero no creo porque, eh, este, Aldo no es tan sexoso. Este está muy sexoso, este vestido. Ay, perdóname, pero te digo, ah, eso también viste a mi sobrina Ana y sí es sexoso. No. Claro, y le manda la transparencia y cómo no. Pero no, es más, este, más estiloso. Yo tengo años, te lo conozco. Sí, yo también, desde que trabajaba en el Reforma. Y, bueno, a lo que me refiero, que no es, su top no es lo sexoso, por eso no lo creo. Él es más de, como estiloso, de señoras, como viste a, luego creo que a Isabela Camila, Liliana Sada, ese tipo de vestidos más, más recatados, pues, pero sí muy vistosos. Y en cambio. Sí, pero, por ejemplo, Liliana Sada no tiene el cuerpazo que tiene, este, Galilea. Pero, entonces, lógico que, ¿cómo se llama? Es una figura. Lógico que, que, que la va a vestir, a la que, que se vea, pues, con esa figura que tiene. Habría que preguntarle, más bien, a, a Galilea, ¿quién la vistió? Pues, ella siempre dice que algo, y sale con él retratado y todo. Bueno, vámonos, vámonos ya a la pausa comercial, mis chiquitines, porque tenemos que hablar de un nuevo cambio, que nos está, que nos está narrando, Joel, para Imagen Televisión, que estoy viendo también aquí en cuestión de audiencias, Joel. Ay, nanita, tengo miedo por los números de Imagen, Flor, no sé si los tienes. Sí, solo tengo los de la tarde, pero de primera mano sigue en los 300, tiene 340 mil personas. Todas las novelas, ninguna supera el medio millón de espectadores, y también Ciro, nuestro querido Ciro, 425. Es decir, veo, veo audiencias bajas en toda la barra vespertina de, de Imagen Televisión. Estas arrancan con de primera mano, pero está en 340 mil personas, que es, pues, que es bastante baja. La gente sigue acostumbrándose, todavía no termina de, de digerir, me parece, el cambio de horario que tuvo Gustavo Adolfo Infante desde la semana pasada, de las 3 a las 4 de la tarde. Y ayer en Azteca, tanto acércate a Rocío como yo soy Betty Lafeo, tuvieron 1.3 millones. Al volvernos cuentas del nuevo cambio en Canal Imagen, regresamos. Bueno, se me ha pasado volando este programa a cuatro y media de la tarde, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, y hablemos de Grupo Imagen, que ayer les adelantábamos que, pues, vienen cambios en la televisora, porque están haciendo ajustes también con sus cabezas principales, con los ejecutivos al frente. Y tú traes más hoy, Joel. Sí, fíjate, mi querida Flor, que, pues, parte de los movimientos que están dándose en Imagen, y es que me cuentan que luego de este desastroso estreno del programa de Jordi, bueno, pues, se han tomado decisiones en Imagen Televisión, y, pues, me dicen que han decidido, pues, que van a recolocar, a reposicionar al minuto que cambió mi destino en su horario tradicional, es decir, a las nueve de la noche, que fue el horario con el que comenzó, ya ves que luego lo movieron a las nueve y media, luego lo bajaron, creo que a las ocho, ocho y media, bueno, lo van a recolocar a las nueve de la noche. No sé si será ya a partir de este sábado, o si no es así, del otro, pero sí, es un hecho que regresa el minuto a las nueve todos los sábados, y lo que no sé es entonces si el de Jordi se quedará a las ocho. Hasta esta mañana, yo veía en la programación de Imagen que, al menos este segundo que viene el sábado, sí, el de Jordi va a las ocho de la noche. No sé los siguientes porque, insisto, sí me dicen que el estreno hablando en números fue bastante caótico, muy malo, para nada los resultados que estaban esperando, y obviamente en Imagen están preocupados por lo que pueda pasar. Lo que pasa es que yo creo que no es la solución moverlo nada más de horario, la solución es hacer una buena campaña de promoción y calentar los sábados, porque un programa y un conductor no te levanta la audiencia los sábados, es uno de los días más difíciles de la televisión, porque la gente está fuera de rutina, porque están fuera de casa, porque están en comidas, porque estamos en reuniones, y porque además se estrenaron en el verano, cuando la gente anda de vacaciones. Entonces, creo que toda la estrategia del lanzamiento del programa de Jordi estuvo mal. Toda la estrategia. ¿Por qué? Porque ponen a un peso pesado en un sábado, en donde la gente no está viendo el grupo Imagen, porque ellos no se caracterizan por tener programación propia los sábados. Son puras reflexiones. No es un canal en el que la audiencia te llegue por sí misma, sino todo lo contrario. Entonces, bueno, tal vez tendrían que repensarse dónde ubicar el programa de Jordi, porque ahí está escondido, punto. El programa de Gustavo es diferente porque lleva años haciéndolo, y entonces tiene su público en un show y la gente lo busca. Pero a Jordi, ¿quién lo va a buscar? Si ni siquiera sabemos de qué se trata el programa. De acuerdo. Y luego, si no sales a gritarlo a los cuatro vientos, mira, creo que un estreno como el de Jordi, sí tienes que cantarlo, pero arriba, abajo, izquierda, derecha, centro, y donde sea, donde se pueda, donde te dejen cantarlo, ahí tienes que estar, ¿no? Tipo promoción de Derbez. O sea, todo el mundo tiene que enterarse que va Jordi a tu programación de los sábados, porque si no, me parece que la audiencia nunca va a llegar. Por más público nicho que Jordi pueda tener, en caso. Que, por cierto, hay un run run, y eso es rumor, de que Adrián Patiño podría llegar a Grupo Imagen. Él escribió en redes sociales ya un mensaje. Adrián Patiño, si no lo ubican, fue productor de Venga la Alegría muchos años. Y él puso hace unos días un mensaje en redes de que venía Ciudad de México a cerrar un proyecto muy importante, que parece ser que ya cerró, y comienza en el mes de agosto. Hay por ahí dos rumores. Uno, que es en Grupo Imagen, y que va a llegar a ayudar en la producción, porque tiene mucha experiencia en el tema, y también se habla de multimedios. Él no ha querido confirmar en sus redes, ni siquiera a sus amigos más cercanos, a qué empresa se va a incorporar, pero es un hecho que Adrián Patiño regresa a Ciudad de México. Yo le deseo mucha suerte, porque en cualquiera de los dos casos, Imagen o Multimedios, entiendo que los presupuestos son muy cortitos, los presupuestos actuales de producción. Y sobre todo estando en el mes número 7 del año, ya en el segundo semestre, a ver de dónde se saca dinero, porque sí, el reto en ambos casos es muy grande. No sabía siquiera decirte en cuál es más grande en este momento. Claro, pero pues Chamba es Chamba, y él lleva ya tiempo allá en Mérida, y supongo que extraña Ciudad de México, y debe haber llegado a una buena negociación. En unos días nos vamos a enterar, parece ser que en agosto ya comienza de forma oficial, lo que pasa es que él no ha querido soltar prenda en qué empresa, pero ahí se los dejo de tarea, y vamos investigando y observando sus redes sociales. Chapaneco, Luis Miguel. Luis Miguel, mi querida Flor. Luis Miguel ya nos esperó a que nosotros, el público, su agencia, sus oficinas de producción, de representación, nos hiciera público. Él decidió publicar ya en sus redes, que ya imagínate que rompió récord en streaming con cien millones de reproducciones, con veintitrés de sus canciones, querido Flor. Escucha bien, cien millones de reproducciones, con veintitrés canciones. Y la que más, más vistas, visitas le ha dado, ¿cuál crees que ha sido, Flor? La incondicional. No. Ahora te puedes marchar, la que grabó en mil novecientos ochenta y siete. Le ha dado quinientas sesenta y tres millones de visitas. Y eso que fue un cover de covers ese. O sea, lo grabaron en el, hace muchísimos años, los primeros de Madagascar, que decía los oros. Y este, o sea que es un cover que él, él volvió a grabar, ¿no? Sí, increíble. Y la segunda, en segundo lugar, con cuatrocientos cincuenta, pues fue la incondicional. O sea, la verdad que es, o sea que nada más, nada más entre la incondicional, y ahora te puedes marchar, prácticamente, prácticamente le pega a los, a los mil millones de reproducciones. Sí, sí, o sea, es increíble, increíble, lo que está causando Luis Miguel. Lo que sí, pero ahora estamos viendo, es todo en, ¿cómo se dice? Todo en un bloque enorme. Sin embargo, pues todavía tiene que superar a, a Peso Pluma. No, en Spotify. No, pero, el récord de Luis Miguel es diferente, porque, él tiene, o sea, en veintitrés canciones, es el único, artista latino, que tiene más de cien millones de reproducciones, en cada canción. Ni Peso Pluma tiene ese récord, o sea, este es un récord especial para Luis Miguel. Peso Pluma se ha convertido en el número uno global, pero con un tema, ¿no? Y creo que ya tiene otro que también está muy fuerte, pero lo de Luis Miguel es, es una carrera de resistencia, porque él te está hablando de veintitrés temas, que están rebasando una, una cantidad muy importante, y es el artista, en ese sentido, latino, número uno. O sea, sí me parece que es un buen récord, Joelito. Ah, no, no, bastante, y la verdad que yo lo aplaudo en el, ¿sabes en qué sentido, Flor? Sí. En que quiere decir que todavía el romanticismo, las buenas composiciones, la buena letra poética, todavía pesa, pesa en el mundo. me importa. Porque lo de Peso Pluma, perdón, Mario, este, porque Peso Pluma, a mí esto del corrido tumbado no es lo mío. La verdad que yo prefiero esto que, que ha cantado Luis Miguel, además que tiene una de las grandes voces, y de las mejores voces. Por cierto, que en España, ahorita, este, Peso Pluma es, no sabes, un exitazo, y en la televisión española, dijeron que ya esperan su debut con ansia, para el mes de octubre, fíjate. Ya hay mucha expectación por Peso Pluma, porque ahorita en las discotecas de España, es la canción que reina, por todas partes, ¿no? Y no digamos en la radio, ¿no? Entonces ya quieren verlo, conocerlo, y todo. Sí, es, es impresionante, ¿no? La popularidad de Peso Pluma. Claro. Muy bien, vámonos a la pausa, pero antes, el público dice, farandulera, que Mario tiene razón, que a Galilea la vistió Aldo Rendón, Mario, sí, sí tenías razón en ese dato. Octavio me pregunta, ¿saben cómo le va en audiencia a la palabra secreta? Está en ese mismo horario de Jordi. A la palabra secreta la vi el fin de semana, tuvo 1.2 millones. Le va bien. Pero Azteca tiene años calentando el horario de los sábados, estamos de acuerdo, Joel, y siempre ha tenido programas de concursos los sábados en la noche, o programas en vivo, o programas musicales, o realities, como que el horario de Azteca en los sábados está mucho más caliente que el de Grupo Imagen, por eso tienen una mejor cifra. Ahora, Alfonso Amaya dice, tía Flor, ¿sabes si la isla va después de Survivor? Vi que ya están haciendo los castings, y dice que, bueno, le parecería que son muy parecidos. No sé exactamente si vayan ligados, es decir, que termine Survivor y empiece la isla, eso no lo sé, pero sí ya están haciendo los castings, se va a hacer en Turquía, y Alejandro Lucchini es el conductor. No sé si vaya a haber un intercase entre un show y otro, pero bueno, les prometo que se los investigo. De todas maneras, todavía le falta a Survivor unas cuatro o cinco semanas. Vamos a la pausa, ya regresamos. En muchos lados, en YouTube, en todos lados estás, y te ves guapísima, es un honor, es un gusto saludarte. Ay, el honor es para nosotros, don Alejandro, qué gusto, porque una institución de la actuación y la comedia en este país, viene a visitarnos, para hablarnos de su proyecto, que están haciendo ahora en teatro, cuéntenos. Estamos en una obra que se llama, ¿Por qué será que las queremos tanto? Es una obra argentina, y es una obra muy buena, el público y nosotros nos comunicamos, porque los argentinos van mucho con el psicólogo. Entonces, los escritores, cuando escriben su argumento, su obra, hablan de todo lo que hablan con los psicólogos. Entonces, dicen puras verdades. Entonces, cuando nosotros hacemos la obra, estamos hablando de las mujeres, que fueron nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras novias, que han sido todo para nosotros. Entonces, estamos hablando cosas que yo, yo sé que está ahí en la cuarta pared, pero de repente, le echo el ojo a alguien, y el público voltea a ver a la señora, que estamos hablando de eso, y dice, ya ves, ya ves como si es verdad, ya ves como si. Entonces, estamos en complicidad, y la gente la pasa de maravilla. Se divierten mucho, y estamos muy contentos. Estamos en el nuevo Teatro Versalles, que se quede. Aquí tengo mi apunte. Mira, estamos en el Teatro Versalles, en agosto estamos cuatro y cinco, once y doce, como en la obra de hecho espíritu, once y doce, dieciocho y diecinueve, y veinticinco y veintiséis, con dos funciones, siete y nueve. Vamos a estar ahí, esperándonos para que vayan a divertirse, y la pasen, la pasen bomba. Que hay que decirle al público, que también está con nosotros conectado Benito Castro, pero no lo hemos presentado, porque no logramos establecer su audio, para que pueda conversar con el público, pero tú Alejandro, que estás con nosotros, pues nos tienes que decir que es un grupo de amigos, los que están en el escenario, ¿no? Estás tú, está Benito, está Luis de Alba, está César Bono, está Bonavides. Sí, fíjate que estamos muy contentos, porque pues siempre trabajas, ya sea, a veces trabajas con amigos, pero nosotros somos más que amigos, somos casi hermanos, y entonces hemos trabajado juntos toda la vida, nos conocemos desde hace mucho tiempo, y entre los cinco que estamos ahí, pues hay trescientos años de experiencia y de trabajo, y entonces nos conocemos mucho, por ejemplo, yo he trabajado con Benito en Perfume de Gardenia, en Los Tenorios, con Luis de Alba hicimos un programa, he trabajado con él en Estados Unidos, en todos lados, y estamos, y con César Bono, pues he trabajado toda mi vida, desde hace mucho tiempo, desde hace más de cuarenta años, hemos hecho cabaret, hemos hecho películas, hemos hecho televisión, hemos hecho de todo, y nos conocemos con Carlos Bonavides, también ha trabajado, he trabajado con él, en mi show, y entre todos nos conocemos bien, muy bien, y nos llevamos de maravilla, no hay celos, no hay nada, entonces estamos muy contentos, y muy felices ya. Eso, Benito, ¿ya nos escuchas? Ya los escucho, benditos de Dios. Quiero decirte que fue, picándole aquí, picándole allá, hasta que apareció. Bienvenido, estábamos hablando justo, de esta amistad, que los une, y que hace todavía más deliciosa, la obra de teatro. No sabes el respeto, la admiración, y el cariño tan grande, que siento por todos y cada uno, de mis compañeros en la obra, a todos, Alejandro Suárez lo admiro enormemente, desde, desde muy joven, yo todavía antes de empezar mi carrera, ya lo iba yo a ver a una obra, que se llamaba, por eso estamos como estamos, donde alternaba con el loco Valdés, con Héctor Lechuga, con Chabelo, no me acuerdo, este, Fernando Luján. Y con Fernando Luján, Fernando Luján, sí, y este, y desde ahí, decía yo, este cuate es un juez de serie, bueno, desde antes, como decía mi tío, desde antes, en este, en, en chucherías, en chucherías, lo disfrutaba yo enormemente, porque además, que, que, que trío, Chucho Salinas, y Honoril Dauchoa, y Alejandro Suárez, una tercia de haces auténticamente, entonces, por ejemplo, en el caso de, de, de Alex, así de grande es la admiración, en el caso de Luis, ni se diga, él, con él trabajé mucho tiempo, haciéndole música, en televisión, en los programas del Pirrubis, también con Alejandro, y con el loco Valdés, les hice, los, los ponía yo a cantar, y por cierto, que hacer cantar a Alejandro Suárez, no es cualquier cosa, eh. Ahora, ustedes vienen de una gira, si no me equivoco, ¿verdad, don Alejandro? Sí, aquí tengo también, lo de, lo de la gira, me voy a poner mis lentes. Pero les ha ido bien, ¿no? Con la gira, Benito. Sí, sí, preciosa, claro que nos ha ido bien, yo ya encontré, no me tengo que poner los lentes, aquí tengo, mira, en el Teatro Cedrus, el treinta y uno de agosto, en Pachuca, Teatro Cedrus, vamos a estar, agosto treinta y uno, luego, septiembre uno, vamos a estar, en el teatro, ay, sí me tengo que, yo me los tengo que quitar, para ver, ay, yo ya no veo, a ver, Alejandro, dos, teatro, teatro, Azcapotzalco, Azcapotzalco, Andy, usted, en septiembre dos, vamos a estar en el teatro, Las Torres, y en septiembre tres, auditorio, Alfredo del Mazo, eso, en todos esos teatros, vamos a hacer dos funciones, para que nos vayan a ver, tenemos una cita muy importante, porque además, ¿sabes qué? Después de la función, nos tomamos fotos, con todo el público, que acude a vernos, entonces, la pasada. Pero de uno en uno, de uno en uno, nos tomamos, o sea, de familia en familia, nos tomamos las fotos, nos estamos ahí un buen rato parados, además, no es ningún sacrificio, la verdad de las cosas, es que todos lo hacemos, todo lo que hacemos, lo hacemos con mucho gusto, y eso es maravilloso, porque no hay que estar calmando a nadie, que si ya se puso de mal humor, es de nada, 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 todo lo, todo sucede en una armonía, y en una paz maravillosa, yo soy feliz, feliz de la vida, ¿cómo es la cara de felicidad, Alex? Bueno, pues por lo pronto, hay que invitar a la gente, a que los miren, en el teatro Silvia Pinal, ¿no? en Versalles, en el teatro Versalles, estamos juntitos, al teatro, de la gran señora Silvia Pinal, con la cual también, he trabajado, en cabaret, y en teatro, hicimos, Sirva la Dulce, con dirección, de Enrique Rambal, con Julio Alemán, que en paz espante, que también era, un gran amigo mío, que después hicimos, perfume de Gardenia, y desgraciadamente, se nos fue, se nos han ido, muchos amigos, ahí dos, entre ellos, mi hermano, entonces, pero son cosas, pero el perfume de Gardenia, el perfume de Gardenia, le decía yo, así es la vida, y me dijo, este, y así es la muerte, Alejandro, así es la muerte, que nos sorprende, y nos agarra, en el momento, que ella quiere, entonces, de eso no hablemos, mejor vamos, a estar felices, porque estando felices, ellos también, donde estén, están felices, y esperándonos a todos, pues les agradezco, pero que no empujen, claro que no, ustedes están llenos de vida, y llenos de proyectos, y que el público, no se pierda, porque será que las queremos tanto, gracias a los dos, gracias a ti preciosa, por recibirnos, siempre tan generosa, y tan hermosa, gracias, es como te digo, preciosa y hermosa, que es lo que yo le digo, cuando te veo, un beso, muy respetuoso, y un abrazo, muy cariñoso, gracias, gracias, nuestro cariño, y admiración, a los dos, Alejandro Suárez, y Benito Castro, con nosotros, y así es como, estamos cerrando, el programa, con ellos, con su alegría, con su talento, gracias compañeros, también allá, Joel O'Farrilly, gracias, como siempre, con el enorme placer, y nos escuchamos mañana, mi querida Flor, felices vacaciones, gracias, te quiero, gracias Chapaneco, besos, mi querida Flor, y a estos señorones, besos, gracias a Mario, en la reguera, tienes cerrado tu audio, querido Mario, te agradecemos muchísimo, gracias también, a Laura Reyes, al frente de la producción, del programa, al ingeniero Iván, en los controles, gracias Mario, ya te desconectaste, gracias, muchas gracias, a ti,